Hola, ¿cómo están? Me alegra saludar en este vlog más número 5. Y bueno, quiero contarles que este centro comercial que vamos a ver ahora se llama Boulevard Niza, está al norte de la capital. Y bueno, realmente me sorprendió. El Boulevard es un centro comercial que lleva 28 años en nuestra ciudad, uno de los centros comerciales más antiguos, que creíamos que quizás se iba a quedar un poco atrás con relación a todo lo que se ha hecho últimamente de centros comerciales, pero realmente estoy sorprendida, hoy quedé súper sorprendida, porque le invirtieron a la Navidad lo que quizás en otros años no habían invertido. Está súper lindo el centro comercial. Justo en estos días, hacen en mi ciudad algo que se llama Bogotá Despierta, y el comercio va hasta más o menos la medianoche, dándole tiempo a la gente con un montón de descuentos también, para que hagan sus compras navideñas, después de que salen de las oficinas. Bueno, está súper lindo el ambiente allí en ese centro comercial. Además, si tú eres de acá, te invito a que lo visites, porque ampliaron la plazoleta de comidas. Hay unos restaurantes buenísimos, está genial, y esto no es una publicidad pagada. Sencillamente, yo crecí yendo al Boulevard con mi familia, y me parece súper lindo cómo está en este momento. Como digo en varias partes del video, esos árboles redondos, o sea, no sé. Esos árboles me encantaron, me parecieron súper, súper lindos. Saben que es otra cosa muy linda que está pasando en Navidad, que los centros comerciales están recibiendo a todas las academias de chicos que bailan y cantan, estudian todo esto de arte, entonces hacen sus presentaciones, como vieron ahorita hace un ratito, y no, está súper lindo, realmente hay un espíritu navideño impresionante. Para entrar a la parte donde ves como lo de Santa, y el árbol este que habla y todo eso, hay que pagar una boleta de 8 mil pesos, pero pues los niños están súper felices, y ahí adentro hay algunas atracciones para niños. Parece repetitivo, pero si te das cuenta lo que hice fue darle la vuelta a todo el centro del centro comercial. Ahora, el perro que están viendo me mató, ustedes saben que yo adoro los animales, y ese perrito estaba espectacular, divino, por Snapchat también les dejé videito, porque el perrito se quedó dormido, no, espectacular. Realmente pasé una noche muy, muy linda dentro del Boulevard Niza, no quería salirme, sinceramente, creo que llenó mi corazón de alegría, muy, muy lindo de verdad, y pues les animo a visitar el centro comercial, miren que hay muchos sitios, muchos rinconcitos dentro del centro comercial que están decorados súper lindos, y van a poder tomarse fotos espectaculares. Así que pues anímense, anímense a regalarme un like en este video, si les gustó lo que están viendo, les invito a visitar Bogotá, a visitar Colombia, es súper seguro, y nada, aquí los esperamos con brazos abiertos, porque al extranjero, al turista, siempre se les recibe muy bien aquí. Entonces, pues, me alegra poder compartir con ustedes un poco más de la Navidad de mi ciudad, espero que les haya gustado, de nuevo, síganme en las redes sociales, en la caja de información de este video, debajo, van a encontrar los links a mis redes sociales, a mi segundo canal, que es un canal donde subo vlogs, donde abro un poco más mi corazón con ustedes, y que me encantaría que también estuvieran por allí. Tengo Snapchat e Instagram, donde estoy todos los días, como un chicle, tengo epidemia. Bueno, ¿qué más les digo? Espero que de verdad Dios, en esta temporada, llene sus corazones de paz, de amor, que realmente la luz que no se apague, sea la de Jesucristo en su corazón. Recuerden que no importa, qué momento estemos pasando, siempre, siempre, Dios está ahí, para perdonarte, para escucharte, para consolarte, y para llenarte de gozo el corazón, para limpiar cada herida que tú tengas, para limpiar cada dolor que tengas en el alma. Un abrazo para ti, confía en el Señor, Dios te bendiga, y nos estamos viendo en el próximo Vlogmas. ¡Suscríbete! 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 We won't go until we get some, so bring some out here The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Bueno, miren, empezamos aquí en la 15.93 Y el Parque de la...